bueno gente qué tal cómo le va buenas tardes buenas noches la verdad no tengo idea deben ser las 7 por ahí y bueno estamos acá a otro vídeo para el canal les iba a decir con mi amigo Nacho que obviamente no puedo estar y bueno sería un tema de Duki y Emilia quería sacarlo urgente porque no me podía aguantar la verdad no me podía aguantar van a ver unos vídeos con Nacho es más tengo programado unos pares de vídeos ya que los tengo que terminar de editar pero este va a salir modo flash modo express así que nada somos los pibes del fondo el pibe del fondo y bueno vamos a rellenar acá al tema nuevo de Duki y Emilia que salió hoy vamos a ver qué onda desde lejos te veo bien pero sé que tú te ves mejor de cerca mejor ese vulgar y en tu piel que me avisa cuando tú cruzas es la puerta y le tiro una directa para que te deje tu indirecta somos como niños porque damos tanta vuelta algo que tan simple pareciera que no cuenta que bueno me la pisareada ahí que buena pareja que buena pareja no 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 es un tema muy romántico me lleva una locura está muy bueno muy buen tema unos looks tremendo lado muy facho lado una pareja terrible una facha tienen duke y emilia una facha terrible que alta pareja alta pareja perdonen que pare tanto pero es como un estilo muy raro muy como que no se lo veo tanto duke es emilia si se lo notó este estilo muy muy emilia pero duke y no se lo veo me gusta me gusta ver no es estilo duke el tipo de tema pero me gusta me gusta igual me gusta programo me sorprende mejor dicho porque uno es estilo de él muy linda ahi arrancó y arrancó y arrancó y arrancó muy 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 buen arrancó y verás ah a a a a a ¡Muy buen video! sigue nada son aportes muy buen vídeo muy buen vídeo muy muy raro con la duke en este tipo de vídeos con mi casa el eje punto top 5 me sacó a veces ese vídeo que ahí sí ahí es muy duke pero muy raro que acá pero quedó complemento bien con emilia no lo imaginaba en este tipo de música tan chile a él como no lo es quiero un par de sus esos toques ahí con la indirecta pero pero la verdad que me gustó una banda facherísimo los dos muy facher así que como diría mi amigo nacho full picado full pica así que bueno ahora que muy bueno seguramente la se ponga en tendencia en nada sabe tan tendencia si no me equivoco de las primeras 31 así que bueno bueno gente muchas gracias por ver el vídeo les pido si por favor se pueden suscribir que no cuesta nada deja un like y comenten no si quieren otro tema pues vamos a reaccionar temas nuevos que vienen saliendo pero si ustedes quieren un tema que no se ha conocido y que lo reaccionemos no hay ningún tipo de problema vamos a reaccionar así que nada gente el tema que ustedes quieren recomendar lo que sea lo dejan abajo y muchas gracias por vernos la verdad que se agradece una banda y Nacho le está agradeciendo por ahí subirá un vídeo el sol lo supongo también a una reacción así que bueno muchas gracias por ver y hasta la próxima gente chau chau